Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de las mejores películas y series de motor que pasan por Netflix y bueno, dan muchos juegos, y bueno, seguro que ya se conocen películas como Senna o Rush pero ¿sabes qué otras joyas esconde el catálogo de Netflix? Bueno, vamos a revisarlas Bueno, Cocard del año 1019, se empieza por esta película australiana que bueno, ha llegado a Netflix convirtiéndose en tendencia con una clara inspiración en Karate Kid, que la película no se molesta en disimular, se acompaña a Jack en su aventura para convertirse en campeón nacional de karting, hay que recomendarlo, es recomendable para ver esta película en familia Burnout, del año 1017, bueno, de Australia a Francia y de las cuatro ruedas a las dos ruedas piloto de moto se ve forzado a usar sus habilidades fuera de la pista para acabar con los problemas que persiga a la madre de su hijo Bueno, Drive, nacida para hacer el remake Hindu de la película protagonizada por Ryan Goldstein su director creyó que podría mejorarla teniendo a Fat and Furious como referencia ¿El resultado? ¿Han oído hablar de Drive? Bueno Se dice que esta película más entretenida Dirt, del año 1018, bueno, la clásica historia de un jefe de equipo de carreras off-road que bueno, trata de enfrentar a un joven ladrón de automóviles con muchas habilidades bueno, un guión prescindible donde la mejor parte reside las escenas reales de carreras off-road que se muestran La saga Taxi, bueno, la saga de películas Taxi de aquel alocado taxista francés y suspello modificado bueno, está disponible ya en Netflix con una sola ausencia, Taxi Express la original, en cualquier caso las secuelas quedan a disposición, a toda nuestra disposición Willman, bueno, mucha gente acciona el volante de esta película sobre un atraco que se complica bueno, clásico thriller con varios giros de guión que se deja ver Tracker, del año 1988, bueno, un clásico dirigida por Francis Coppola esta película esconde mucho más de lo que aparenta pero es que aparenta ser la búsqueda de un hombre de convertir su sueño en realidad construir un auto low-cost frente a los grandes fabricantes automotrices lo cual no es algo poco Fats and Furious, espías a todo gas bueno, la versión para los más pequeños y no tan pequeños también de la famosa saga de películas Fats and Furious serie de animación de solo 8 capítulos de corta duración Turbo, bueno, y ya que se está con la animación, ¿cómo no hablar de Turbo? bueno, la película de animación que siempre se le recomienda a modo de introducción o primera toma de contacto con las 500.000 de Indianapolis y es recomendable para toda la familia Senna, bueno, a esta altura poco nos han oído hablar del documental sobre la vida del tricampeo mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna publicado en el año 2010 y que conquistó la crítica simplemente un imperdible Rush, del año 1013 bueno, Rush prescinde del formato documental para ir directamente a la vertiente cinematográfica un sil es una película que se centra en el duelo que vivieron el año 1976 el año 1976 los corredores el austríaco Nicky Lauda y el inglés James Hunt al igual que Senna, un imperdible en este género F1 Drive to Survive bueno, de verdad pensaba que iban a olvidar el documental de la Fórmula 1 bueno, recién estrenada la segunda parte se habla de ello y tendido de este artículo por supuesto hay que recomendar su visionado The Gentleman Driver bueno, este documental en versión original introduce en el mundo de los Gentleman Driver los pilotos que gastan su fortuna para pilotar junto a los profesionales en carreras tan prestigiosas como por ejemplo las 24 horas de Le Mans y una visión que ayuda a entender sus motivaciones y intereses e incluso medios, miedos bueno, la guerra 24 horas bueno, antes de que la película Le Mans 66 llamado originalmente Ford vs Ferrari y acá en Hispanoamérica contra lo imposible apareciera en escena este documental abarcó de manera más seria la batalla que iniciaron tanto Henry Ford como Enzo Ferrari por la que terminaron peleándose la pista la carrera más prestigiosa de la resistencia las 24 horas de Le Mans Williams del año 1017 bueno, crudo y directo un documental no sobre el equipo Williams en sí sino la visión de Virginia Williams la visión que Virginia Williams de su marido Frank Williams desde los duros comienzos hasta los años dorados y más tarde el nefasto accidente para saltar a la actualidad con la hija de ambos gestionando el equipo Fórmula 1 no va a sacar ninguna sonrisa pero es un documental que todo fanático del motor debería observar y bueno, no... esta es la última que voy a destacar Fangio, el hombre que domaba las máquinas que mejor forma de cerrar todo esto que voy a destacar esta lista que con un phone que con un futuro lanzamiento el próximo día 20 desde Argentina bueno, día 20 porque ya se lanzó oficialmente este documental desde Argentina este documental que adentra la vida de uno de los mejores pilotos de todos los tiempos Juan Manuel Fangio bueno, eso es todo lo que voy a destacar por ahora y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 ¡Gracias!